Les puedo dar ese, avisados, de lo que tengo, de lo que tengo Renato, de pacientes ya baratos, de 1.200, les doy ese. I am at La Feria, it's kind of raining though, so we're about to be a big kid and do the Vigarros Chupones. I want the pink one. I'm too tall. Oh my god, my bag. I'm too tall. I'm going to stay over here. I'm too tall. I'm too tall. I'm too tall. I'm too tall. Let me try. I'm too tall. 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 Seiscientos, quizás es barato, ahí dáselo, ahí dáselo a la señorita, dé toma, a la señorita, seiscientos, todo el paquete, toda la oferta, seiscientos, dé toma, seiscientos, no lo haga, porque tengo exclusiva con Televisa. Televisa. La última vez que llegamos a la gente, literalmente me hacía llorar, es muy divertido. Sí, está bastante limpia porque está híjido, pero fue divertido, es muy divertido. no, de aquí no, de aquí no, de aquí acérquese 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 por ese lado que estamos pasando por ustedes elaborando los ricos y feliciosos churros sabor bailiña que por ese lado acérquese acérquese por ese lado ya estamos no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!